La orina es un indicador vital de la salud humana. Su color y su olor son señales que no deben pasarse por alto. Desde el amarillo pálido hasta el ámbar intenso, cada tonalidad tiene su propio significado. Y en cuanto a su olor, desde aromas muy sutiles hasta algunos más fuertes, también podrían ser indicadores de ciertas condiciones médicas o algunos hábitos alimenticios que tenemos. La uróloga Zair Alonso está con nosotros esta mañana para explicarnos cómo a través de nuestra orina podemos lograr una detección temprana de diferentes condiciones de salud. Le recuerdo que puede escribirnos las preguntas que quiera para la doctora al Facebook o nos manda un videíto al WhatsApp 6087-7777. Doctora, bienvenida, un placer tenerla aquí. Hola, muy buenos días, muy buenos fríos días para todos. Aquí le damos calorcito. No, feliz de estar acá y vamos a hablar de algo que es consulta diaria. Sí, verdad, yo me imagino en su consultorio. Pero explíquenos antes cuál es la función de la orina. Ok, para poder entender primero cuál es la función de la orina. Entonces, vean, yo me traje aquí rápidamente un riñoncito. El modelito. El modelito del riñoncito. ¿Por qué? Porque obviamente este es el que trabaja para poder formar la orina. ¿Verdad? El riñón se encarga de filtrar todo lo que tenemos en nuestro organismo y después de que él filtra y desecha lo que no nos hace bien, entonces es que se produce la orina. Este filtrado es lo que nosotros posteriormente vamos a pasar por esta zona que está acá, que se llama el ureter, termina en la vejiga y es lo que nosotros al final vamos a orinar. ¿Verdad? Vamos a ambicionar, como decimos nosotros los urológos. Entonces, la orina, su principal función o lo que está haciendo es botar, digámoslo de esta forma, todo lo que el cuerpo no necesita. Es un filtrado que está produciendo el riñón. Ok. ¿Y hay alguna cantidad de orina que las personas deberíamos desechar al día? Por ejemplo, los adultos. Generalmente nosotros lo que hacemos es como un cálculo. Ajá. Es un cálculo, nosotros sabemos que más o menos orinamos entre 0.5 a 1 mililitro kilohural, nosotros así lo calculamos. Entonces, promedio entre 1.5 a 2 litros por día es lo que un adulto debería orinar. ¿En los niños es menos? En los niños lo que hacemos es un cálculo según peso. Los niños son otro mundo divino y entonces lo que hacemos es un cálculo peso, pero más o menos eso es la relación. Ok. Y tiene que ver la cantidad de líquido que consumamos en el día. Me imagino que una persona que toma mucha agua, evidentemente va a orinar más. Claro, obviamente. Si es una persona que no toma la suficiente cantidad de agua, entonces va a disminuir esta cantidad de orina que la persona va a desechar. Entonces, claro, vamos a tener pacientes que van a tener una menos cantidad de emicción y obviamente eso ya trae otras repercusiones en el organismo. Ok. Yo decía antes que a veces vamos al baño y lo hacemos como por inercia, ¿verdad? Y no nos fijamos en absolutamente nada, sino que simplemente ahí como un acto reflejo. Vamos, ¿verdad? Pero, ¿en qué deberíamos fijarnos en el caso de la orina específicamente? Cuando uno va al baño es súper bueno que pongamos atención a la tonalidad de la orina. Es una de las primeras cosas, ¿verdad? Ver la tonalidad de la orina. La orina tiene una característica que es como amarillita clara, ¿verdad? Así debería ser. Así debería ser, amarillita clara. Esa es la tonalidad normal de la orina. Pero si vemos otro tipo de coloraciones, entonces tenemos que ponerle atención. También tenemos que ponerle atención si la orina, por ejemplo, está muy turbia, o si tiene coágulos, o si es muy roja. Esas son cosas que tenemos que ver. Y luego, un plus, le diría yo, ¿verdad? También deberíamos fijarnos la velocidad del chorro. Si el chorro es muy delgado, principalmente en los varones, o si ustedes están sintiendo un olor muy penetrante, es algo que tenemos que diferenciar. Y ojo que estoy diciendo olor penetrante y no estoy diciendo fétido, ¿verdad? No mal olor. Exactamente, porque son cosas completamente diferentes. Entonces, poner atención a esas características, ya ustedes nos están ayudando al clínico a ver qué es lo que podría estar pasando. Ok. Yo sé que usted trajo varios tarritos con muestras, no son muestras de orina, pero lo que quiere dar a entender es cuál debería ser la coloración. Cuando usted habla de amarillito claro, ¿se refiere a cuál? Exactamente. Vean, nos vamos a ir revisando poco a poco. Ajá. Por ejemplo, una persona que va al baño normal, este sería un amarillito claro, ¿verdad? Puede ser incluso más diluido, obviamente, según la cantidad de líquido. Pero entonces, tomando referencia que es un amarillito pálido clarito, podemos ver las diferencias que pueden haber con el resto de cosas. Ok. Entonces, tomando en cuenta este, ahora veamos, por ejemplo, este. Está un poco más llamativo, más exageradito, pero para que podamos poner atención. Ajá. Cuando el paciente tiene esto, nosotros le llamamos piuria, una orina que es como más amarilla, a veces es blanquecina, a veces también es esturbia. Esto generalmente es una orina que nos está hablando de una infección urinaria, ¿ok? Por ejemplo. Ok. Algo así, y más bien, me hacía gracia porque me decía a mi esposo, ¿en serio puedes ver incluso una orina así? Y le digo yo, sí, es posible. Cuando un paciente tiene... ¿Le ha llegado? Un paciente con una sepsis urinaria severa puede llegar a tener una orina así. Y es más frecuente que nosotros lo vemos, por ejemplo, en los pacientes que utilizan sonda uretral. Ok. Pueden llegar a tener una orina así de feita, ¿verdad? O sea, los adultos mayores, podemos encontrarla, ¿verdad? Ahora, podemos también tener una orina que se ve como un poco más cafesusca. Sí, ahí cambió totalmente el tono. Completamente el tono. Y entonces aquí decimos, bueno, ¿esto qué será? ¿Será sangre o qué será? Bueno, ahí es donde necesitamos la ayuda de un examen de orina porque hay enfermedades, digámoslo así, o uno puede ver esto y uno dice, es coluria. Coluria es, la orina tiene un color diferente, pero ¿qué podría ser? Ok, entonces aquí podríamos decir, ok, podría ser el hígado que nos está dando problemas y lo que tenemos son pigmentos débiles, entonces no es sangre. Pero también podría ser sangre, perfectamente. Esto es lo que nosotros llamamos coluria. También lo podemos ver con algún tipo de medicamentos. Por eso es que es importante ponerles atención. Claro. Claro, porque ahora vamos a hablar de esa parte, ¿verdad? Exactamente. Porque hay medicamentos que inmediatamente uno se los toma, cambian el color de la orina y uno se pega un susto a veces, ¿verdad? Porque se le olvida. Ahí ya yo ya me asustaría. Hematuria, completamente rojo, ¿ok? Entonces, esto es una tonalidad que en definitiva el que lo vea se va a asustar, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ayer vi una señora y eso era lo que me contaba. Su motivo de consulta fue, doctora, es que oriné rojo, ¿ok? Y a veces pueden orinar rojo y pueden tener coágulos también, ¿verdad? Pedacitos como de sangre dentro de la muestra de la orina, ¿ok? Y para finalizar les traje otra, que si ustedes la ven es un poco más oscura, ¿ok? Entonces, este tipo de muestras a veces no las llevan así los pacientes que han tenido algún tipo de sangrado. Y este sangrado yo les digo, bueno, ya es un sangradito viejo, así les digo yo. Entonces, pueden tener una coloración que es como más café susca, más fuerte y también podemos encontrarlo a veces en pacientes que, los que hacen muchísimo ejercicio pero no toman la suficiente cantidad de agua, pueden también tener una tonalidad así porque lo que hicieron fue lesionar el músculo. Y lo que estamos viendo aquí es el producto de esa degradación del músculo, que por cierto esto no es nada bueno cuando suceden los deportistas. Ok. Tome de nuevo la primera, la que nos enseñó al principio. Digamos que una persona bien, que esté bien hidratada, más o menos eso es lo que se espera en cuanto a coloración. Exactamente, o un poquito todavía más clara. Más clarita, ¿verdad? Porque va a depender mucho de la ingesta de líquido. Pero sí, lo que estamos buscando es un amarillito paja. Eso es lo que normalmente podemos ver cuando una persona orina. Bueno, para completar esta idea vamos a pedirle a los compañeros que nos pongan una pantalla que tenemos ahí con este mismo tema de la coloración y qué podría indicar cada color. Porque eso es importante para que lo podamos entender y podamos seguir adelante en la explicación de la doctora. Entonces, arriba a la izquierda, amarillo oscuro, podría significar deshidratación. Oscuro o café, del otro lado, al contrario, problemas del hígado. En el centro, el rojo, podría significar sangre en la orina. Y en la parte inferior, blanco con espuma, infección y transparente, hidratación, lo cual está bien, es una persona que se hidrata bastante o también diabetes. Aquí lo importante es que, por ejemplo, el paciente diabético, cuando no está diagnosticado o cuando está descompensado, más bien se sobrehidrata, ¿verdad? Porque tienen esta necesidad de estar tomando constantemente agua, ¿verdad? Estos pacientes lo que tienen es esto que nosotros llamamos polidixia. Tengo una sed que no me lo para nada. Ya. Tengo que tomar y tomar y tomar y tomar agua. Entonces, claro, esta orina va a estar todavía muchísimo más transparente por la cantidad de líquido que estamos tomando. Ahora, cuando un paciente tiene estas características, es el momento de consultar, ¿verdad? Porque a veces estamos enmascarando una enfermedad metabólica que no ha sido diagnosticada. Cuando hablamos, por ejemplo, esto de que vimos espuma dentro de lo que estábamos hablando, hay que, digamos, poner atención porque a veces no significa algo malo. A veces simplemente significa que tenemos un chorro extremadamente fuerte en el momento para orinar. Hay pacientes que también pueden estar relacionados con otras enfermedades, por ejemplo, de fofato. O también, por ejemplo, cuando hacen limpieza, yo les decía a los señores también y a las señoras, pongan atención a ver si en ese momento no han limpiado esa zona. Y bueno, también podría estar relacionado con esto sin indicar que sea algo malo, ¿verdad? Ok. Es importante también que nos indique cómo es que se toman las muestras correctamente, porque ahora me lo decía Martín, aquí por el IFB, que muchas veces nos equivocamos cuando nos toca llevar exámenes de orina al hospital, ¿verdad? O sea, no calculamos bien, la muestra se contamina con otras cosas. A mí me han dicho, por ejemplo, que uno debe dejar como que salir el primer chorrito y el segundo es el que debe meter en el tarrito. Exactamente. ¿Eso es cierto? Exactamente. Me encanta que podamos hablar de esto porque entonces nos vamos a ahorrar muchas cosas, ¿verdad? Ok. Ok. Paso uno. Si es una mujer, tiene que tener un aseo adecuado de la zona genital, o sea, lavarse bien. Cuando va a orinar, que separe labios. Yo les digo, separen los labios. Botar el primer chorrito, meter el frasquito y agarrar ese chorrito de orina. Y les hago el énfasis en separar labios, porque si no, lo que podemos hacer es una contaminación de la muestra. Toda la piel tiene sus propias bacterias. Podemos pasar estas bacterias a la orina. Entonces, si no está, digamos, si no tenemos una toma adecuada, entonces podemos tener falsos positivos en la muestra. Por ejemplo, cuando son varones y no están circuncidados, tienen que hacer el prepucio para atrás, limpiar toda esa zona. Hacemos lo mismo. Botamos el primer chorrito, agarramos el segundo chorrito y esa es la muestra que vamos a llevar. Cuando están circuncidados, en buena teoría, igual nada más lo que hacemos es hacer una limpieza del área del glande, igual. Botamos el primero, agarramos el segundo chorro. Y cuando son niños, la cosa se nos pone un poco más difícil. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando son muy chiquititos, a veces lo que hacemos es que ponemos bolsitas, ¿verdad? Para poder recolectar esta muestra. Los que tenemos experiencia en niños, lo que hacemos es valorar esta muestra y dependiendo de lo que veamos en la muestra, decidimos si hacer o no un cultivo de orina. Y cuando son muy, muy, muy recién nacidos, muy chiquiticos a veces, utilizamos ondas para poder tomar una muestra limpia y cuando ya son muy bebés, en hospital se hacen algo que se llama punción vesical. Ok. Doctora, y generalmente cuando nos piden la muestra, ¿tiene que ser la primera orina de la mañana? Es lo ideal, mas no es necesario que sea la primera orina de la mañana. Se dice que tiene que ser la primera orina de la mañana porque es cuando vamos a tener más bacterias creciendo dentro de la vejiga. Y entonces nos puede ayudar a hacer un diagnóstico, digamos que más pronto, pero no es necesaria, no es necesaria. Incluso, digamos, mis profesores afuera me decían, ¿no? Con que tengamos una buena técnica, si tenés una sepsis urinaria, las bacterias van a estar ahí. Ok, ok. Otra cosa que quería preguntarle, bueno, usted nos enseñó el tarrito este rojo y decía, bueno, esto es indicador de que hay sangre en la orina. ¿Podría haber sangre en la orina sin que la veamos? Perfecto. Sin que la orina se nos tiñe de rojo. Perfectamente, y eso se llama hematuria microscópica, así se llama. La hematuria microscópica es la presencia de sangre en orina que no es visible a nuestros ojos, pero sí es visible al microscopio. Ajá. Entonces, los pacientes que tienen sangre en la orina, y esto lo podemos ver desde chicos, ¿verdad? Desde niños, lo que uno hace es controlar para ver si esta sangre en la orina que no se ve está relacionada, por ejemplo, a un paciente hipertensa, un paciente diabético, un paciente que tenga inflamación, un paciente que se empiecen a estudiar por enfermedades reumáticas, por glomerulonefritis, por ejemplo. Por ejemplo, empezamos a atar cabos, y también puede estar relacionado en pacientes fumadores con tumores del tracto urinario. Cuando nosotros hacemos una valoración, y generalmente los compañeros urológos siempre pedimos un examen de orina, porque el examen de orina nos da a nosotros muchas herramientas para hacer diagnósticos posteriores, y si efectivamente existe la hematuria microscópica. Ahora, siempre que hay sangre en la orina, sea visible o no, ¿es un indicador de que hay algo que está mal? No necesariamente, pero ok, si hay hematuria macro, siempre pensamos que hay algo malo. O sea, tenemos que mejor poner el chip de ok, algo está pasando, a no valorarlo. Exactamente. Ok, no valorarlo. Si es preferible estar alertas que dejarlo pasar. Exactamente, entonces cuando es hematuria macroscópica, o sea, la que nosotros podamos ver es un indicador, es una llamada de atención que algo está pasando, y tenemos que ver qué es. Entonces, probablemente sea un proceso infeccioso, bueno, ok, es algo que podemos tratar, pero si es algo más severo, todavía con muchísima más razón ocupamos una atención temprana. Y cuando es hematuria microscópica, lo que hacemos es empezar a estudiar, darle seguimiento al paciente para poder valorar cómo se comporta este sangradito, la mayoría de las veces es benigno, y también vemos si hay una relación familiar, porque hay pacientes que tienen algo que se llama una hematuria microscópica benigna familiar. Ok. Y entonces empezamos a ver eso. Ok, ahora, yo sé que hay algunos alimentos como la remolacha, que hace un cambio en la coloración de la orina, y uno muchas veces se asusta porque se le olvida que comió remolacha, y ahora vamos a hablar de los medicamentos que también algunos cambian en la coloración de la orina, pero eso no tiene nada de malo. Digo, si yo comí remolacha, ¿es esperable que mi orina salga un poquito diferente? Sí, sale como rojita, que es esperable. Por ejemplo, la remolacha, también, por ejemplo, todo lo que tiene carotenos, ¿verdad?, cuando consumen zanahoria, también es bastante frecuente, arándanos, nos van a cambiar también la coloración de la orina, ¿ok? Entonces, cuando sucede con alimentos, ya sabemos que es pasajero y que ya casi. Ok, hablemos de los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que frecuentemente tiñen el color de la orina? Ok, con medicamentos lo más frecuente es lo que damos precisamente cuando alguien está con molestias para orinar, digamos, se dan medicamentos que lo que hacen es tiñirla, la pueden poner como masa anaranjadita, eso es bastante frecuente. Hay también antibióticos como, por ejemplo, el metronidazol, que puede cambiar la coloración de la orina, principalmente. Hay otros medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para los colegas de endocrinología, que también utilizan medicamentos, algunos quimioterapéuticos, que también nos pueden cambiar la coloración de la orina. Estas coloraciones van a ser pasajeras. Cuando suspendamos la medicación, entonces la orina va a volver a su coloración normal. Ahora, pero generalmente cuando uno va a tomar alguno de estos medicamentos, el médico siempre le dice, bueno, puede ser que experimente cambios en la coloración de la orina, a que uno no se asuste, ¿verdad? Pues normalmente sucede, normalmente. ¿No todo el mundo? No todo el mundo, porque a veces no son tan visibles estos cambios, ¿verdad? Entonces, a uno lo que le dicen es, está un poquito más oscurita, no sé si ya está más oscurita, es esperable. Ok. ¿Qué pasa si además la persona siente dolor, ardor o alguna molestia al orinar? ¿Qué puede ser lo que nos está indicando esto? Bueno, ahí sí ya son, nos está diciendo, probablemente haya una infección urinaria. Cuando hay infecciones urinarias, toda la mucosa de la vejiga se está irritando y al irritarse, entonces nos produce todos estos síntomas. Es una orina que obviamente a veces es como más gruesa, ¿se acuerdan la primera que vimos que era como muy lechosa? Sí. Entonces, imagínense una orina que es turbia, que tiene bacterias, que tienen sedimentos pasando por la uretra, entonces obviamente les va a producir algún malestar. Les da mucha frecuencia también urinaria, van a cada rato a orinar. Nos está hablando de una infección urinaria, entonces aquí lo que me gustaría recalcar es la unión de síntomas. No es igual a tener dolor para orinar o ardor para orinar, fiebre, una orina que huele mal, a que simplemente tengamos una orina, como a veces me dicen los pacientes, doctora, es que simplemente la orina está más oscura. Entonces yo tengo una infección urinaria, no es así, puede ser simplemente una concentración de orina o que no estamos vaciando adecuadamente la vejiga. Esa orina que queda ahí es una orina que se va, digamos, estancando y obviamente cuando sale va a tener un olor sumamente fuerte. Entonces es diferente. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque tengo muchos pacientes que son tratados por sepsis urinarias, por infecciones urinarias no reales, ¿ok? Les están dando antibióticos que no se tienen que dar. Hace poco estaba viendo, por cierto, les estaba viendo y había un colega hablando precisamente sobre el uso de antibióticos, el uso racional de antibióticos. Entonces quería como enfatizar también en esto, porque el dar tratamientos de forma inadecuada, lo que están haciendo es amarrarnos las manos cuando ya llegan con una infección urinaria verdadera. Ok, muy bien, vea, nos escribe Ana Zúñiga, doctora, dice, hace unos meses tuve infección en la orina, pero sucede algo que me extraña mucho, cuando orino queda mucha espuma, no tiene olor fuerte y me cuesta ver el color de la orina porque mi inodoro es oscuro, pero sí le llama la atención la presencia de espuma. Bueno, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, podría ser simplemente que orina extremadamente rápido y esto puede producir un poco de espuma. A veces también está relacionado tal vez con lípidos o con otras cosas, pero la única forma en que nosotros podamos saber verdaderamente si esta orina es una orina normal es haciendo un examen de orina simple. El examen de orina simple nos va a revelar qué hay en esta muestra. Muy bien, Carolina Vázquez, yo tomo a diario mucha agua, casi 3 litros por día. Quisiera saber por qué en la orina siempre voto como grasa, se ve como una capita de grasa por encima, no tengo olor ni dolor y mi orina es casi transparente, pero le llama la atención la capita de grasa. Yo también he escuchado a alguna gente que menciona eso. Esa es una paciente que en definitiva deberíamos estudiar, ¿verdad?, a veces hay lipiduria. Lipiduria es la excreción de grasa por orina, eso es extremadamente raro, muy, muy raro. Entonces es una paciente que deberíamos estudiar en conjunto, o sea, hay que hacerle varios estudios para poder saber si efectivamente lo que está ella excretando por orina es grasa y empezar a hacer estudios metabólicos. Ok, Paola Cascante le pregunta que ¿cuándo hay que preocuparse uno si la orina huele demasiado? Y ella menciona, no sé si le queda claro a usted, que cuando la orina es como chichosa, hay que preocuparse. Yo me imagino que ella se refiere a un olor muy fuerte. Sí, sí, sí. Vean, cuando uno está en consulta, uno oye todo. Mis pacientes me dicen, doctora, es que la orina huele a cantina. Sí, perfecto, ok. O sea, es un olor muy fuerte, muy penetrante lo que me están queriendo decir. Ok, cosas importantes. Aquí uno tendría que ver si verdaderamente esta señora tiene unos hábitos miccionales adecuados. Lo que hablábamos anteriormente. Si yo no orino bien, si yo no me hidrato bien, si yo no tengo el tiempo adecuado para orinar, esa orina probablemente vaya a salir así. Claro. Generalmente la orina de la mañana va a ser chichosa, porque han pasado muchas horas. Pero esos pequeños detalles podemos saber si es algo de preocuparse o no. Bueno, ¿verdad? Qué curioso esto. Jamie Méndez, mi orina tiene olor a mancha de mango. Hijo. Yo soy diabética. Ok, entonces los pacientes diabéticos recuerden que no tendríamos que tener excreción de glucosa por orina, pero el paciente diabético puede tener salida de glucosa por orina. Cuando tenemos salida por glucosa en orina, preocupémonos, porque significa que nuestros niveles en sangre, ¿verdad? Están por las nubes. Están altísimos. Ojo. Ok, sí que ponerle atención. Doctora, vea, siempre insistimos y siempre ustedes nos insisten en que hay que hidratarse muy bien, que hay que tomar mucha agua. Algunos hablan de dos litros, otros de tres, otros que depende de la talla y la estatura de la persona y la actividad que haga. Bueno, ¿tomar demasiado agua es malo? Tomar demasiada agua también nos trae problemas, porque entonces podemos lavar el sodio, ¿ok? O sea, cuando nosotros estamos ingiriendo líquidos, el agua va a tener electrolitos, ¿verdad? Cuando el viñón está funcionando y lo que está haciendo, lo que hablábamos ahora es que estamos sacando sustancias que no están funcionando, pero al mismo tiempo el viñón está captando sustancias que necesita. El viñón tiene la capacidad, imagínense lo maravilloso que es, que lo que nosotros tenemos en sangre, el viñón le da vuelta 60 veces al día a todo lo que nosotros tenemos en sangre. Entonces, si nosotros estamos diluyendo todavía, imagínense, diluyendo sobre diluyendo, entonces podemos botar electrolitos en orina. Si, por ejemplo, toman tanta cantidad de líquido, pero son, no sé, deportistas de alto rendimiento, uno dice, bueno, ok, puede estar, digamos, relacionado, está bien esta ingesta de líquidos, pero si es una ingesta de líquidos porque tengo demasiada sed, ¿será que nuestro organismo nos está diciendo que hay algo que no está bien? ¿Hay una hormona que se encarga de ayudarnos con todo esto? ¿Será que esto nos está avisando que hay algo mal en el cuerpo? Entonces, ideal, alrededor de 8 vasos de agua por día, son más o menos unos 2 litros por día. 2 litros. Chicos, pequeñitos, entre 4 y 6, dependiendo de la edad, ¿verdad? Normalmente 4, pero si hay una sobre ingesta, porque tengo mucha sed, veamos por qué está esta sed tan pronunciada. Sí, qué es lo que provoca esa sed. Exacto. Ahora, ¿estamos hablando de agua pura o también ahí incluimos otros líquidos, refrescos, qué sé yo? Todo lo que sea líquido. Todo lo que sea líquido. Recuerden que el café, el té, es súper diurético. Entonces, aquí va un comentario gratis, digo. Para la noche, para que no se tengan que levantar tanto en la noche, procuren no tomar té, café muy tarde. Vean, estos té me encantan porque a los chiquitos les encantan los tés de limón. Bueno, que hay todos estos tés de limoncito, de melocotón, de todas estas cosas, vean, son diuréticos. Entonces, para que no se tengan que estar levantando tanto en la noche, bajemos el consumo, para que no, de verdad, no les quite el suelo. Ok. Carla Solano, yo me coloqué el DIU y mi orina, desde que me lo puse, es más espumosa. ¿Tiene algo que ver con el aparato, sabe usted? No tendría que ver. Ok, son cavidades completamente diferentes, ok, entonces no tendría por qué ver. Aquí vamos a hablar de otra cosita que no hemos comentado, ¿verdad? O sea, cuando alguien orina y dice que ve como gas, ¿verdad? Vean qué es gas, o a veces me dicen, Doc, yo estoy orinando, pero se ven como burbujas, oigo el plup, plup, plup de las burbujas. Esto es una cosa por la cual tienen que consultar, ahí sí les digo, de forma inmediata, ¿ok? Porque a veces hay señoras, y también se puede, obviamente, en varones, cuando hay una conexión anormal entre la vejiga, el intestino, en enfermedades inflamatorias, Cursi, Crohn, cuando han habido cirugías muy extensas, muy difíciles, y entonces eso se llama neumaturia, ok. Y entonces esto es una señal de alarma para decirnos, puede haber una comunicación con otra zona del aparato gastrointestinal, ahí sí, de forma inmediata. Ok. ¿Hay un promedio de cantidad de veces que yo tenga que orinar al día, o no? Cada dos, tres horas máximo. ¿Cada dos o tres horas yo debería ir a orinar? Exactamente. Nuestra vejiga tiene una capacidad promedio adulto, 400 C. Entonces, nuestra tasa de filtración y demás nos diría que cada dos, tres horas, idealmente. Nosotros podemos enseñarle a nuestra vejiga a aguantar muchísimo. Sí. Entonces, se lo podemos enseñar, muy mal enseñado, pero se lo podemos enseñar, ¿verdad? Sí. Entonces, cada dos, tres horas. Con respecto a esto, nada más quería comentarles, cuando son chicos, cuando son niños, enseñémosles también a orinar bien, ok. Entonces, enseñémosles, o aprendamos también nosotros como papás, que los pañales no se quitan. El chico nos va a decir, cuando estén más maduritos, que podemos quitar. Esto nos va a ahorrar orinas fétidas, infecciones urinarias, vejigas de gran capacidad, problemas con el esfínter urinario, todo relacionado. Y a veces, es que esta orina está fea, esta orina está fea, y es porque el chico aprendió a orinar mal. Ok. Rosa Franco, hace dos semanas mi orina es amarilla clara, pero huele como que ya estuviera añeja, y me duele al terminar de orinar. También presenta mucha espuma. Yo tengo 49 años, y esto se me ha presentado tres veces en el mismo año. Ok, entonces, ahí sí yo pienso que podríamos valorar que no haya una infección, una sepsis urinaria relacionada. Tenemos permiso, ¿verdad? Digámoslo así, tenemos permiso, las mujeres, de tener alrededor de tres sepsis urinarias al año. Ok, y sabemos que esto todavía es un patrón que podría estar considerado dentro de lo normal. Entonces, si hemos tenido tres durante el año, veamos efectivamente si no hay algo relacionado que nos esté produciendo estos cambios a nivel de orina. Ok, entonces, atención, hidratación, hábitos visionales, estreñimiento. Ok, cosas importantes. Danitza Álvarez, tengo una niña de 7 años. Hace dos años me padece de infecciones en la orina. Las llevo a la clínica constantemente, le realizan exámenes y me dicen que es la bacteria coli. Ella no tolera los antibióticos. ¿Qué recomendación me daría para eliminar esta infección? Ya que temo por sus riñones. Ok, vamos a ver. Una chica de 7 años y que está con sepsis urinarias, primero hay que ver verdaderamente, bueno, me está diciendo que tiene un cultivo positivo por una Escherichia coli. Eso es caca, ¿verdad? Es la bacteria de la caca. Entonces puede ser contaminación, estreñimiento asociado. Bueno, chicas como ella, lo ideal es que podamos mejorar los hábitos en la forma en que ella esté orinando de las primeras cosas. Si tenemos persistencia de infecciones urinarias, diagnosticadas, verdaderas, se tiene que estudiar por otras anormalidades del tracto génito urinario. Empezamos pensando siempre en lo menos. Ok, ¿será que hay malos hábitos? ¿Que a estas chicas se le quitaron pañales muy antes? Y si empezamos a ver que todo esto está normal, nos toca estudiarle el tracto genito urinario. Doctora, yo no sé si es su especialidad o no. No sé si le tocará más a un ginecólogo o a una ginecóloga, pero también entiendo que muchas veces las malas prácticas a la hora de limpiarse, cuando van al baño, podrían generar infecciones. Porque entiendo que si la dirección no es la correcta, puede pasar los restos del ano a la vagina. Exacto, exacto. Y vean, y eso es algo que cada vez que hay un paciente, una señora, una chiquita, que nos consulta por eso, es lo primero que les pregunto. ¿Cómo están estos hábitos? O sea, ¿cómo se limpian? ¿Se limpian de atrás para adelante o de adelante para atrás? Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo están los hábitos intestinales? ¿Cómo está el estreñimiento? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la paciente no se limpia bien la zona del recto, ¿verdad? Entonces, el recto tiene por sí como unos plieguecitos. Si estos plieguecitos no están bien limpios, podemos tener contaminación, imagínate. Las mujeres, todo lo tenemos cerca. Entonces, es importante que también tengamos un adecuado aseo de esta zona. Ok, Patricia Céspedes dice, un día oriné con mucha sangre, coágulos y muchísimo dolor. Fui al médico, no me dieron ningún diagnóstico, pero me duró como unas cuatro o cinco horas. Yo le entiendo que no le dijeron nada, pero evidentemente sí hay algo ahí, ¿verdad? Probablemente. Si está diciendo que tuvo síntomas, ¿verdad? O sea, lo que hablamos antes, dolor para orinar fuerte, fiebre, ¿verdad? Esta orina sí probablemente haya sido una cistitis hemorrágica, ¿ok? Probablemente. Si vuelve a repetir o hay otros factores de riesgo, fumado, por ejemplo. Entonces, es un paciente que se tiene que estudiar de que no haya ninguna lesión desde el sistema, desde arriba, desde riñón hasta vejiga. Ok, hablemos del famoso chistate. Denise Román dice, yo ahorita estoy con mucho dolor al orinar, o como decimos, chistate. Quiero un consejo. Ok. Yo sé que esto es algo muy frecuente y nos da casi que como para otra entrevista. Sí. Pero hablemos un poquito de esto. Ok, el famoso chistate, ¿verdad? Que es estas ganas frecuentes de ir a orinar, generalmente está relacionado con pacientes que tienen, puede ser una infección urinaria, probablemente lo que esté sucediendo. Entonces, importantísimo, una hidratación adecuada para que esta orina deje de enchilar tanto, digamoslo así, ¿verdad? Entonces, una hidratación adecuada nos va a ayudar montones. Yo les recomiendo, cuando hay síntomas, háganse un examen de orina, cultívense si es necesario. Vean, es completamente diferente. Un paciente que nos llega, estos son los cultivos de orina, a un paciente que fui a tal lado y me dieron una pastilla y ya, entonces, ¿cómo estoy segura yo de que efectivamente hubo una infección urinaria? Si hay cambios, si hay algo que yo necesito estudiar que me esté indicando de que hay problemas, pues, vesicales, uretrales o del tracto geniturinario. Por el momento, esta señora, hidrátase bien, ¿verdad? Puede utilizar, si es frecuente, a veces utilizamos arandanos o cosas que nos puedan ayudar con la orina. Si es posible, acuda para poder estar seguros de que es una sepsis urinaria. Ahora, mucha gente también refiere que lo que siente es como esa urgencia de ir a orinar y cuando están ahí, sienten como que no hay vaciamiento completo, como que no terminan, como que queda algo adentro, pero no pueden expulsarlo. Eso también es parte del mismo problema este. Podría ser, podría ser. Hay pacientes que tienen esta urgencia urinaria, hay que ver también todo dentro de la medicina y yo siempre les digo a los pacientes, a mis pacientes, cada paciente es único, ¿verdad? En el contexto de qué. Por ejemplo, un hombre que tenga urgencia urinaria y tiene 60 años, ¿será que efectivamente estamos con un vaciamiento incompleto, la vejiga no está vaciando bien y entonces nos está produciendo este problema, esta sensación de que tengo que ir al baño a correr sí o sí? La mucosa irritada produce algo que se llama una hiperactividad del detrusor, el músculo de la vejiga, la mucosa de la vejiga, yo les digo, se vuelve como loco y empieza a contraerse, se contrae, se contrae, se contrae. Entonces, cada contracción es una gana de ir a orinar, voy a ir a orinar, voy a ir a orinar. Cuando el proceso pasa, cuando el proceso inflamatorio, séptico pasa, la vejiga se tranquiliza y volvemos a nuestro patrón miccional normal, ¿ok? Y también hay enfermedades no relacionadas a sexys urinarias, una hiperactividad del detrusor, que es otro capítulo completamente diferente, muy, muy, muy interesante de la urología y son pacientes que no tienen infecciones urinarias y que viven en el baño. Muy bien. Doctora, ha sido muy, muy interesante conversar con usted esta mañana. Muchas gracias por toda la explicación tan clara, por darnos toda esta información tan valiosa y gracias a ustedes también por todas sus preguntas, porque siempre nos ilustran muchísimo la entrevista. La doctora Zaira Alonso tiene ese número de teléfono que están viendo, 6316-7579. Ahí la pueden ubicar, también la pueden seguir en Facebook como urología funcional guión DREA Zaira. Así es, muchísimas gracias y espero que de verdad las entrevistas que hayamos hecho les hayan servido, que ese siempre es mi, verdad, mi ser. Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pase el lindo día. Que pase el lindo día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.